El partido Arena realizó su elección de candidatos a alcaldes y diputados en todo el país. El señor alcalde Roberto Aquino acudió a la urna a las 2.30 de la tarde. Mostró su satisfacción por estar compitiendo, aunque alegó que deberían de haberse sumado más personas en esta elección de alcaldes. Bueno, yo hubiera querido que se inscribieran algunas personas porque es sinónimo de pluralismo, sinónimo democrático y de mayor participación. Se puede ver en dos perspectivas. Una, que hay una confianza plena sobre este servidor, sobre el trabajo que he venido desarrollando, o que hemos venido desarrollando. Ese es el lado bonito. El lado que no me gustó es que me dejaran solo. Yo hubiera querido tener competencia porque de esa manera también se le daba opción. Minutos más tarde llegó el presidente del COENA, Mauricio Interiano, quien ya había realizado una visita en otros departamentos, según lo relató. Desde temprano tenemos a miles de areneros, de hermanos que están emitiendo su voto. Donde hemos estado, hemos tenido una gira por todo el país y realmente estamos muy contentos del acercamiento que ha habido. Esto es una fiesta. Estamos ya ansiosos de empezar a tener resultados, pero una vez más estamos dando un ejemplo a los salvadoreños de cómo vivir la democracia. Alegó que hay candidatos idóneos para cumplir un cargo político dentro del partido. Bueno, aquí tenemos excelentes alcaldes, excelentes candidatos. Aquí me encuentro con uno, por supuesto, con nuestro alcalde aquí en Sonsonate, quien seguramente seguirá representándonos como alcalde de Sonsonate en las próximas elecciones. Y así lo vemos a nivel nacional, a nivel de todo el departamento. Estamos muy contentos. Nos gusta también la cantidad de personas que se han sumado como candidatos. Hay muchas caras nuevas, hay muchos jóvenes que se han entusiasmado a participar y también muchos salvadoreños que se afiliaron para poder participar, para votar, como lo vemos aquí. Las elecciones se celebraron con constante transparencia y sobre todo respeto, alegó el presidente. No, la verdad que lo normal, como en todo proceso. Estamos hablando de un proceso a nivel nacional. Los 262 municipios, los 14 departamentos, a nivel de diputados, pero en general el proceso ha sido muy bueno, la organización ha sido muy buena también a nivel nacional y hemos tenido buena aceptación. Así que lo normal para cualquier proceso de esta magnitud, hay que reconocer es primera vez que como partido hacemos un proceso así de abierto y ningún otro partido lo ha hecho de esta manera, en el mismo día tener la elección de los candidatos a nivel de todo el país. Así que estamos satisfechos, ha habido mucho aprendizaje, pero lo más importante, mucho entusiasmo y mucho optimismo. Al final de las votaciones llegó lo esperado y fue dar a conocer los candidatos a diputados que entrarán en las elecciones de marzo. En primer lugar se tiene a la diputada Silvia Estela Ostorga de Escobar, con 2.285 votos, Maite Gabriela Iraeta Escalante, con 1.233, Boris Roberto Olivares Castaneda, con 867, José Antonio Lara Herrera, con 696, Moisés Alberto González Pérez, con 436, Lidia de los Ángeles Barrientos de Gutiérrez, con 431, Oscar Rafael Ramos Calvo, con 386, Israel Heriberto Vázquez Recinos, con 151. En cuanto a los alcaldes, quien competirá nuevamente en el municipio de Sonsonate es Roberto Aquino y Naulingo Miguel Ángel Mejía y Salco Alfonso Guevara, Santa Isabel Isguatán Flor Najarro, en Sonsacate Carolina de Vegas como nueva candidata, y en Guayú el Ingeniero Contrera. Briseida Morán, TBS Noticias. Gracias.